Black Boot House presenta Y eso me entusiasma Y me hace honestamente Tener una serie de emociones Que se confrontan entre ellas mismas Porque no es sencillo Recibir tanta información Y toda la energía El conocimiento, la pasión Y todo lo que impregnaron Cada una de las personas que estuvieron Tanto conferencistas como asistentes Y sería imposible Decir que en un día ya lo proceso todo Y ahora ya sé qué hacer con eso Por el contrario Como inicié diciendo Para mí el FBS comienza El primero de marzo El día que te levantas y dices ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ayer y antier? ¿Qué fue lo que pasó durante las últimas 48 horas? Y empiezas a digerir Todo eso que ocurrió Es como un proceso de digestión En donde tuviste un gran banquete Un gran buffet Y ahora estás como en esta degustación Y conciencia de decir A ver qué pasó acá Y creo que de eso se va a tratar Los próximos cuatro años De espera hasta el 2028 Que ocurre el siguiente vortex del FBS Me encanta llamarlo vortex Porque justamente eso es lo que hace ese día Es un vortex Si tú no pudiste ir al FBS Buenas noticias para ti Estamos ya comenzando a postproducir los videos Y los vamos a estar subiendo en el canal de YouTube De BlackBot Así que verlos esperando de poco en poco Cómo se van liberando Porque fueron muchísimas horas de contenido Que en realidad ¡Wow! Fue alucinante Hubo todo tipo de posturas Hubo desde la que nos sorprendieron Hasta las que nos pusieron en una postura distinta Cada una de ellas alimenta Y creo que el FBS al final Es esta suma de conversaciones Que se colapsan en esa línea espacio-tiempo Algo que esta vez me dejó marcado Es que muchas personas De distintas partes de América Latina Viajaron al FBS Eso no había pasado en la edición pasada En la primera edición del FBS Y fue fascinante de repente Ver que la comunidad de humanos Que estaban ahí No representaban solamente A una región específica Sino que eran voces de América Latina Que estaban de alguna manera Colapsando en esa línea espacio-tiempo Compartiendo con todos Yo tengo dos agradecimientos Sí, una, a todas las personas Que donaron su tiempo Su talento, su filosofía Lo que ellos tenían en la experiencia humana Para poder compartírnosla en ese espacio Y la segunda, a todas las personas Que a pesar de todo Y de todas las restricciones De un evento como este Porque en realidad no teníamos butacas Para todas las personas Que nos hubiera encantado que hubiera Asistieron Y dejaron atrás un poco su videojuego Como les decimos nosotros Su pedazo de vida Con lo que ellos viven En su día a día Para poder Y lo pongo así Invertir Sacrificar Disfrutar Experimentar Dos días Que no son sencillos Porque Es contenido Tras contenido Golpe Tras golpe Visión Tras visión No hay descanso Es un evento Es un evento Que es como un maremoto Que lleva y te arrastra Durante dos días Y al final Te deja nuevamente en la costa Y es como Wow Termina arrastrado Estoy empapado Probablemente con menos ropa Con la que iba Y entré a esta marea Pero al final Te permite volver a caminar Y experimentar Esos cuatro años Que puede que tengas Este contacto con el FBS En el 2028 Fue brutal Yo apenas Hace 24 horas Que sentí El FBS O sea En cuanto salí Fersi Pones todo lo que pasó En esa línea del tiempo Estuvimos en interacción Con IAB México Con ISD Discesiones en León De Icon Fui a dar una sesión Con la ONU Colaboramos Con el Hotel Presidente Todo en simultáneo O sea Todo es Sin parar Hasta apenas ayer Que pude estar de nuevo aquí En el estudio De Blackboard Y sentí O sea Yo si todavía El mar todavía Me estaba dando vueltas Y apenas ayer Me escupió el mar Y terminé como Un vagabundo Marítimo Y con muchos sentimientos Encontrados Es brutal Fer lo que ocurrió Y creo que El aprendizaje Aunque sea Este mismo contenido Imagínate Llevado a Barcelona Las conclusiones Serían distintas Es único Es un evento Que no se puede repetir Es una sensación Específica Y que haya sido En el Centro de Cultura Digital También era mucho Expresaba mucho De dónde estábamos Parados ¿Qué se vivían Cuando salías De las escaleras Del Centro de Cultura Digital? ¿Cuál era el contexto Entre los grandes edificios Modernistas Y una avenida Que es Avenida Reforma Que volteas tantito A la izquierda Y ves este palacio? La arquitectura de la ciudad Gritándote ¿Cuál era el presente y futuro? ¿Cuál era el presente y futuro? Colapsando entre pasado Presente y futuro En un mismo lugar Me encantó esta edición De FBS A mí también Lo disfruto muchísimo Porque Creo que lo que más disfruto Es la retribución De los comentarios Que hay de vuelta De las personas Diciendo Como tú bien lo describiste Como sufrí Pero sobreviví Sufrí Pero entendí Sufrí Pero aprendí Sufrí Y no es que queramos Tampoco enaltecer La cultura del sufrimiento Pero Sufrimos Cuando nos alejamos De este lugar Que conocemos Por supuesto ¿No? Sufres cuando Algo te es desconocido Hay un choque Que te lleva a cuestionar ¿Por qué me sometí A esta cosa? ¿No? ¿Por qué me sometí A 15 horas de ayuno Donde no iba a comer? Nadie me dijo exactamente Cómo se iba a vivir esto Era inanición Tienes que saber Que en el evento Contrario a todos los eventos Que hay en la categoría Aquí no te está esperando Cafecito Y canapés Aquí te está esperando Contenido Sí Eso se sirve aquí ¿No? Y a pesar de todo eso Y ahí es donde yo agradezco La paciencia de la gente Por supuesto Hubo quien dijo Yo me voy O porque me tengo que ir O porque no lo estoy soportando Y no lo estoy disfrutando Y también es válido Pero Todavía es mucho más válido Desde mi perspectiva Aquellas personas Que se dieron la oportunidad De estar 15 horas ahí Incómodas Incómodas Bueno Incómodas en el contexto En todos los aspectos Yo creo que en todos los aspectos Físico, mental Porque al final Emocional Hubo ahí un tema Con el aire acondicionado O sea Yo creo que Someternos de vez en cuando A estos niveles de incomodidad Nos prepara justo Para la incomodidad Es paradójico Pero es real Es real Y creo que Lo comentábamos En el evento Y lo comentaremos Seguramente De aquí en adelante Nos hace falta A veces Pensamos Es que ya estamos Incómodos El sistema económico Me hace estar incómodo Ya no me alcanza Pero llega un momento Que incluso a eso Te acostumbras Como vivir en esta parte Donde pues esto es lo que hay Y creo que Al final del día El objetivo del FBS Es decirte No, esto no es todo lo que hay Hay más Exacto Hay más allá Se puede vivir de otra manera Hay otras formas De explorarnos De entendernos Y algo que me encantó Es que sin ponernos de acuerdo Porque eso sí No dejamos que los conferencistas Supiesen antes De qué iba a hablar cada uno Al final Todos terminamos hablando De lo esencial De lo básico De lo humano A pesar de que Fue un foro Donde sí Por supuesto Se mencionó Varias veces La palabra Inteligencia artificial Se mencionó Más veces La palabra Humanidad Y eso para mí Y se los dije Al final Que estemos aquí reunidos Todavía dándonos El lujo De cuestionar De qué se va a tratar El futuro Es significado De que existe Un futuro distinto Al que hoy estamos viendo Y yo quisiera disculparme Con las personas Que a pesar de todas Las ganas Que tenían de ir Al FBS No pudieron tener Un acceso al FBS Es algo que Aunque pareciera Una locura En esta línea del tiempo No pudimos hacerlo Había un camino Que nos permitía Tener un auditorio enorme Pero con un presupuesto Que no existía Es demasiado El hacer un evento De estas características Hicimos como Cálculos económicos Y más o menos Te estabas gastando Un millón de pesos Exacto En hacer un evento En donde hubiera Más de 400 personas En un auditorio Donde hubiera Cafecito y galletas Estacionamiento O sea Todo lo que Tú esperarías De un evento Paga Y ojo Aquí quiero hacer Una aclaración Porque quizás Cuando la gente Escucha esto Piensa que No es que no Tengamos la capacidad De poder ahorita Decir Bueno Órale Págalo Pero es que Entiendan Y esto es algo Que quizás Nunca hacemos Mella de esto Pero Deberíamos Explicarlo un poco Más Es El tema Es que esto Es gratuito O sea Nosotros Como BlackBot Esto no es Forma parte De un modelo De negocio Y es a propósito Porque nuestra Intención Si es democratizar Y dar acceso A este tipo De contenidos A cualquier Persona Que Este Interesada En obtenerlo Y creo Que ahí es Donde entran Los cuestionamientos De decir Ok Yo podría Poner un millón De pesos Pero al final Del día Yo también Necesito una retribución Para poder Seguir haciéndolo Entonces A veces Hay que Sacrificar Una cosa Por otra O sea Yo la verdad No me siento mal En el sentido De que afortunadamente Quien lo pueda Vivir físicamente Lo podrá vivir Y quienes no Hoy tenemos Esta tecnología Que puede ser Capaz De difundir Entiendo que no es lo mismo Cada quien Al estar ahí Vivió algo Totalmente diferente Pero existe Una alternativa También Y creo que Todo lo que hacemos Al final del día Va orientado A esta intención Que tenemos De poder Hacer esto Cada vez más grande Y no me cierro Y no me niego Que seguramente Esto va A llegar Y a tener Su propio ritmo Porque al final Una cosa Que a mí me gusta Hablando desde El punto de vista Creativo Es que el FBS Es un hijo Que parimos Pero ya tiene Vida propia O sea El FBS Va a hacer Lo que el FBS Quiera hacer Yo No quiero ponerle Una restricción De ah Te tienes que convertir En el siguiente Evento más grande Del mundo O en el El FBS Va a hacer Lo que quiera hacer Y va a transformarse En lo que La gente necesita Que el FBS Sea Estoy de acuerdo Y creo que En los tripulantes De esta edición Lo cual también Agradezco Desde las compañías Que se sumaron Con el talento Y los grandes aliados Por ejemplo Tridente Nos dio un buffet Fascinante De personas Que tomaron el escenario Y fue increíble Pero también En este 3M Esta marca Que nos dio Libertad total Para poder hacerlo Y de alguna manera El que haya habido Estas condiciones Interesantes Para poder grabar Y darle una réplica Después en plataformas Digitales A través El equipo De String México Y también les mandamos Un abrazo enorme Creo que fue la suma De mucho talento Que todos Y cada una De esas personas Que estuvieron En el evento Ya sea de manera Espiritual o física Todos aportaron Todos tenían Un solo objetivo Poder compartir Y eso Fer A mi Me encantó Y al otro día Muy temprano Después de que termine El FBS No nos pudimos Ni siquiera Hacer una fiesta Posterior Porque al otro día Teníamos una colaboración Con un grupo presidente Pero terminando La colaboración Literal A unos metros De donde fue La sesión Había uno de los museos Que amamos Que tú y yo De alguna manera Tenemos una relación Muy interesante Con el Museo Tamayo Y esta vez Y esta vez entramos Al Museo Tamayo Y claro Lo recorrimos Y nos dimos cuenta De cómo extrañábamos Ir a los museos Tenía varios meses Que ni siquiera salíamos A ningún lugar Para hacer todos Los preparativos Del FBS Y nos topamos Con un espacio En donde A mí A mí me fue tocando El alma Primero entrabas A una zona del museo Donde había alrededor De ocho músicos Más o menos Como cuando entras A Ikea O Ikea Y que está la sala Y la cocina Y ves cómo está montado Todos sus mueblecitos Imagínate que había Esas escenas Había una escena De una sala Una de un cuarto Y así Y en cada una De esas escenas Había un músico Tocando La misma canción Quizá con otra tonada Pero En la suma De todos los músicos Tocándola Tú podías ir caminando Y recorriendo El pedazo de vida De cada uno de ellos Y quedarte Y desde Su voz Desde Donde la estaban tocando Tú sentías Amargura O desesperanza O felicidad O enamoramiento O cansancio Y de repente Esa experiencia sonora A mí que me encanta Privilegiar el audio Fue Brutal Pero Todo esto era parte De una exposición Que se llama Las cosas que ves Al momento de caer el telón De un artista De Islandia Que se llama Ragnar Kerjantansson Y Y entramos a una sala Porque Literal Como que Nos jalaron O sea Como que La gente del museo Decía como Venga no se la pierdan Yo sentí eso Como venga Por un momento Sentí Que el señorcito Que estaba ahí Como Moviendo a la audiencia Casi que nos llevó del brazo O sea Fue como Como decir O que hicimos algo mal Y que nos iban a meter A un cuartito Como que nos iban a sacar Como cuando te llevan Al cuartito Al aeropuerto Al aeropuerto Así sentí como Esa necesidad De Vengan por acá Y nos dejamos ir Y llegamos a una Gran sala De hecho La música Que están escuchando Ahora mismo Viene de esa sala Y lo que ocurre En esa sala Es que hay Un proyector Y una pantalla Donde se proyecta Multiplicado por Nueve o diez O sea Nueve o diez proyectores Que le van dando vuelta A toda la sala Y entonces Estabas viendo Que se Que estaban Como Transmitiendo De manera simultánea Aunque es una grabación Que fue grabada En canales distintos Un track O Un 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 performance De un track Que dura casi 50 minutos Fer Donde Todos están conectando Micrófonos Haciendo soundcheck Pero después Va iniciando La Música El track Es el mismo Es como si escucharas Durante cincuenta y tantos minutos Un solo track Y se repite Y se repite Pero no solo un track Porque puedes escuchar Un track De cinco minutos Que se repite Y dices Ah bueno va No es un solo track Es una sola frase Es una frase De Una vez más Lo que dice la frase Es una vez más Estoy cayendo En Pero Uno tocado desde un piano Otro desde un violonchelo Otro Con su bajo Una guitarra Hay hasta un tipo Que explota un cañón Y le mete un pum A una parte de la canción El tema es como Track por track O desde su instrumento Y cada uno de ellos Está en una gran casa Haciendo grabado De manera independiente O sea no están juntos Van creando esta composición Y sintiendo Y viviendo la música Wow O sea Lo primero que hicimos Fue sentarnos en el piso Escoger el ángulo Donde tú querías escucharla Porque puedes Ir por toda la sala Y escoger Como A qué le das privilegio Al piano Al bajo Mientras más cerca Estés de la pantalla Mejor escuchas el instrumento Pero Logras escuchar Todo lo que está pasando En la sala Como si estuvieran ahí Como si ellos estuvieran ahí Tocándole en vivo No hay un instante En el cual No dejes de sentir En algunos momentos Se me cayeron las lágrimas Aunque la frase Era la misma Por la potencia De la música O Porque logras identificar Lo que aporta Cada instrumento A la composición Y eso Me 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 recordaba Y mira Me estoy poniendo sentimental Una vez más Como lo que acabamos De vivir Del FBS Era como Un concierto En simultáneo Donde cada persona Llevó su instrumento Y de repente Juntos en estos dos días Tocamos una melodía Una melodía Que proyectaba futuros Claramente Una melodía En que inclusive A personas rivales Por ideología O personas rivales Por competencia Empresarial Colisionaban En el mismo espacio Y de repente Estaban ahí Tocando De manera Síncrona En la individualidad En la singularidad Y a lo largo De todo lo que ocurrió Esos 50 minutos Fue un viaje Que me hizo Como replantear La importancia De lo que acabamos De vivir ¿Tú cómo lo viviste? Es que para mí Fue una gran metáfora No solo de lo que acabamos De vivir Del FBS Que por supuesto Me pareció lindísimo Y percibí lo mismo Que tú Pero más allá De lo que Significa O de cómo Esa puesta en escena Representaba La vida misma Es decir Cada uno de nosotros Es como si estuviéramos En cada una De esas habitaciones Tocando un instrumento Diferente Y no sabemos Porque no ponemos Atención Y no nos damos El tiempo De escuchar Cuál es la melodía Que estamos componiendo En conjunto Y para mí Eso tiene que ver Por ejemplo Desde con las narrativas Con las historias Que nos contamos Con las cosas Que compartimos Al final del día Somos Pareciera Uno solo Diciendo algo Pero cuando Tienes la capacidad De observación Y sobre todo De un poco Despersonalizarte Y ver la gran fotografía Te das cuenta Que cada uno Desde su talento Desde su día a día Desde lo que sabe Y no sabe Está intentando Formar parte De esa gran composición Que es la vida Y eso me parece Maravilloso Porque al final Del día Incluso el ruido Incluso un estruendo Incluso un silencio Sigue siendo parte De esa gran construcción Melódica Que maravilla Y con la emocionalidad De cada uno De ellos Claro Y a veces Cuando tú Ves a otra persona Y dices Ay no Que feo A persona Porque no piensa Igual que yo O porque no le gusta Lo mismo que a mí me gusta O por cualquier Tipo de diferencia Que llegásemos A sentir Cuando convivimos En sociedad Te das cuenta Que eso Solo es superficial Solo es ver Una pequeña Parte De la fotografía Porque cuando Cuando pones Atención Como en ese lugar Y te alejas Un poco De la situación Y lo ves En tercera persona Te das cuenta Que incluso Con esas personas Con las que no coinciden Estás formando Parte de una misma Melodía Si A veces con ruido A veces desafinados En la grabación Varias veces Sus pianos Por ejemplo Se botaban Y tenían que arreglarlos Y pararse Y ellos se salían Del track Porque estaban arreglándolo Y sonaba Como que se desincronizaban Y aún así En la imperfección En el ruido O en el no tempo Porque se salían También de tiempo Pues era parte De la sinfonía No era alguien que decía ¡Ey ya! Otra vez hay que hacer Lo perfecto Que era mucho De lo que Por ejemplo En la primera edición De este evento Yo sí tenía Mi genética Era como ¡No! Tiene que ser perfecto Y al segundo tal Debe entrar tal cosa En este evento Creo que nos dejamos fluir O sea Creo que salió Más perfecto De cuando estás obsesionado Que ser perfecto De hecho sí O sea La verdad es que Fueron muy poquititas cosas Que se desincronizaron Y creo que fueron Parte de la organicidad Misma Del evento Pero Coincido contigo O sea Fue muy emotivo Por supuesto Íbamos Después de una gran dosis O sea Yo después del FBS Me sentí como drogada Sí O sea Literalmente Me sentía Como que la piel Mucho más sensible Mi sentido de la vista Estaba mucho más agudo O sea De verdad Fue un tema De alteración De mis sentidos Estuvimos en un búnker O sea Estuvimos bajo tierra Exacto Exacto Que también eso Fue otro tema Y bueno Pues evidentemente No es lo mismo Ir a un museo Cuando estás Como normal En un día Como cualquiera Al haber ido Después del FBS O sea Creo que A lo mejor Nada de eso que vimos Pasó y lo imaginamos No lo sé Claro Así se sentía Como en algo así Y solo para cerrar Este bloque De lo que nos voló La cabeza Recuerden que este bloque Siempre hablamos de algo Que en la semana Fue trascendental Y pues sí Para nosotros Fue trascendental Al el FBS Por todo lo que Significa Y el tiempo Que le dedicamos Había otro salón Fer Justo en la exposición O sea Salimos de este Donde estaba La música Y entramos a otro Que parecía Que estabas entrando A picos gemelos Y estabas preguntando ¿A quién mató Laura Palmer? Y fue lo mismo Fue una repetición Igual De un video Donde él estaba Cantando Una frase Y la frase era Zorrow Conquer Happiness Pero En Como Con un Jazz band De fondo Repetida Una Y otra Y otra vez Y fue alucinante Aunque decía Era Zorrow Conquer Happiness Y de ahí Como que ya La banda Tocaba Y volvía a tocar Y parecía que iban a tocar Otra cosa Y volvía a la misma frase Zorrow Conquer Happiness Y así Y podías pasar En un loop Ese loop Creo que duraba Diez horas O sea Yo creo que Si te quedas ahí Igual Descubres algo O sea No puedo Creer que Te sometas a Diez horas De eso Y no pase nada En tu cabeza O sea Algo debe ocurrir Debe pasar algo así Para mí Estos loops Este juego De repetición O de recreación Lo que el artista Lo que el artista está buscando Es mover los sentidos De todos los espectadores En su performance Por ejemplo Había una banda Se llama The National Y le pidió a ellos Que grabaran durante Diez horas continua La misma canción Una y otra vez O sea Si te expone como artista A hacer Imagínate Hacer lo mismo Diez horas continuas En este podcast Por eso Y es muy poderoso Porque toda su obra Ya cuando la vemos En conjunto Te cuestiona Ahorita dices Es que es una locura Como pasas Diez horas Y no es una locura Estar diez horas Encerrados en una oficina O sea Al final del día No es una locura Que todos los días De la semana Hagamos exactamente Lo mismo No es una locura Que te levantes Y te despiertes Y te levantes Y te despiertes Y te duermas Y así sucesivamente Por el resto de tu vida O sea También es Yo lo vi así Es como Esto es un loop también Solo que No nos damos cuenta Y por eso No nos parece extraño Pero cuando lo vives Y ves que una canción Se repite por diez horas Si te comienzas A cuestionar Hay algo raro aquí Inclusive en el FBS Los muy observadores Al FBS Los que no salían A hacer pipí Se daban cuenta Que entre corte y corte De track y track Había siempre una animación Que era un cortometraje A veces un video Y hay un video particular Que ganó premios internacionales Que se llama The Loop Que justo habla de eso Al final del día Creo que Lo que estuvimos expuestos Es esta tensión Entre la ficción Y la mentira Entre el espectáculo Y la confesión Entre la persona Y el personaje Y a mí Visualmente Esta exposición Que lamentablemente Tú que estás Escuchando este podcast Ya no puedes ir Perdón Pero esto cerró El 3 de marzo De 2024 O sea Estuvimos En el penúltimo día En el penúltimo día Ese fin de semana Era el último Pero sí se los digo Si un día Vuelven a meterse Al trabajo de Ragnar Les va a parecer Fascinante Y alucinante No importa En qué momento De la vida Estás viviendo Les dejamos Unas palabras De Ragnar Mi consejo Realize Some kind of a Some kind of distilled thing What art is And art becomes this Thing that we are all seeking Together, it's not like an individual Me, 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 my creation Thing And I think Basically the road to happy life In art is just, you know, never Stop Searching for Exciting things with other Artists and be in that Create a scene and To be Generous with your time It always pays And also like This thing like, you know, what I've also Learned like, you know, when I get Older and I Continue to Kind of, you know, work In Kling and Pang, which is an artist-run space here And, you know, just Then there you meet other artists And I meet like Now I'm an old artist And I meet the cool Cool young artist And we are We are just like, you know Swapping the floor And making things ready For an opening And that's just So much fun And I would just I just remember like being On the, you know Being, you know With the older artists You know, doing it And it's always It's so much fun to To have this To create this society together Which is An art scene And And that's almost Kind of a goal in itself To To be a part of that En esta edición De Creative Talks Podcast Analizamos el Future Opportunities Report El informe global 50 Que comparte la visión sobre el futuro Y 50 oportunidades para el crecimiento La prosperidad Y el bienestar ¿Qué implicaciones tiene que Apple cancelara su proyecto de Apple Car? Te contamos todo Te recomendamos una página web llamada Low Earth Orbit Visualization La herramienta para filtrar cada uno de los objetos tecnológicos Que están orbitando el planeta Tierra Y para nuestros suscriptores de Patreon Hablamos de la técnica de Tristan Zara Del movimiento Dada Que te permite crear en contra de toda lógica Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast Ferry, muy al inicio de este año en este podcast Hablamos mucho de riesgos Y lo que podría pasar mal Que podría pasarnos como humanidad Pero en esta ocasión Y además después del FBS Como que tenemos este espíritu De ver lo bueno que está pasando en el mundo La Asociación del Futuro de Dubai Más bien la Fundación del Futuro de Dubai El Dubai Future Foundation Acaba de lanzar este reporte Que se llama The Global 50 The Future Opportunities Report Que es un informe que comparte 50 oportunidades Para el crecimiento, la prosperidad y el bienestar futuro Y creo que nos llega en un momento preciso Donde yo necesitaba abrazarme de buenas noticias Porque de repente la dosis de todo lo que pudiera ocurrir mal Comienza a invadirnos y a llenarnos con este halo de negatividad Y un poco de miedo y temor alrededor de esto Pero estas oportunidades futuras Llegan a un punto en donde nos dejan O nos permiten ver desde el mundo árabe O sea, también esto hay que ver desde donde es transmitido y generado ¿Qué están viendo ellos respecto a dos cosas? Por un lado, tendencias que creen ellos absolutamente importantes Y por el otro lado, estas 50 oportunidades Cosas que tenemos que explorar y aprovechar Que están ocurriendo ahora mismo Me encanta porque por dos cosas La primera tú ya la mencionaste Que tiene que ver, esta es una perspectiva diferente A la que usualmente vienen estos reportes Es una perspectiva desde ese lado del globo Que es Arabia Saudita Pero también creo que es importante Porque habla del lado opuesto del reporte O el informe de riesgos Que habíamos también hablado en algunos podcasts atrás Entonces vamos, si quieres, a comenzar A mencionar algunos de estos Quizás podríamos mencionar los que más llamaron tu atención Y luego voy yo Y vemos qué conclusiones podemos ir obteniendo Me gustaría como comenzar por la parte de tendencias Que ellos detectan, que son rapidísimas Por ejemplo, ponen esta revolución de materiales Que muchos de estos lo platicamos en el FBS Como esta nueva generación, por ejemplo, de textiles O de empaquetamiento Que de alguna manera puede resultir al mundo Por ahí el mundo funji Que hace cuatro años hablábamos De todo lo que iba a pasar alrededor de él Están empezando a dar una posibilidad De materiales alternativos Que estén mucho más conectados A esta reincorporación con el mundo natural En lugar de solo usar y tirarlos Y se conviertan en parte de lo que ha estado el día Mal en el sistema de usar y tirar Sí, coincido contigo También otra de las tendencias que se menciona Son las vulnerabilidades tecnológicas Que es una que también hablamos mucho en el FBS Sobre, ok, viene todo este tema La inteligencia artificial Está pasando esto Biohacking Ajá Pero ¿A qué nos exponemos? ¿Cuál es el precio a pagar Por tener acceso a estas tecnologías? ¿Quién las controla? ¿Quiénes están detrás? ¿Dónde va nuestra data? Y todo lo que Posiblemente también ya hemos comentado aquí A mí me llama la atención Como parte de las tendencias Estos límites energéticos O estos territorios que estamos explorando O sea, creo que Llegar a un punto donde Toda la humanidad basada en el petróleo Y todos los derivados Ya claramente ya vimos Dónde termina Ya vimos el boundary El límite de esa economía basada En hidrocarburos Y creo que llegó la hora De tomarse muy en serio El explorar estos nuevos límites Estos nuevos territorios De otras posibilidades que están naciendo Entre una de ellas Por ejemplo, la geotermia Ahora está a todo lo que da Y más con la actividad volcánica Que ha registrado el planeta Es algo que debería utilizarse Además de lo que ya conocemos Como esta exploración de electricidad Con base en energía solar Etcétera Creo que sí Ellos ven también con buenos ojos Esta evolución de los límites O las fronteras energéticas Y por otro lado Siguiendo con la parte tecnológica Están las realidades digitales Que ya estamos comenzando A sentir cada vez más Quizás Quienes son más jóvenes Y más tiempo expuestos Desde muy temprana edad Ya lo sienten como algo normal O natural Pero pues esta digitalidad doble No es precisamente Que tengas ya un avatar Ahí igualito a ti O sea, vivimos esta identidad Y estas realidades digitales Desde que haces una cuenta En cualquier red social Y te intentas describir E intentas personalizar un avatar O sea, desde ese lugar Ya estás viviendo Esta realidad digital Que para cada persona Es diferente Ya lo hemos visto Si eres niño o niña Te expones a cosas Totalmente distintas Que si eres un adulto O si eres mujer O si eres hombre Es decir No es la misma realidad Ni siquiera digital Para todos y todas Cuando estamos interactuando Con ellas Y creo que Fer Que esta realidad virtual O digital Nos deja dos lecciones Que podemos ver hasta ahora La primera No solo era un tema De accesibilidad Es decir No solo era Déjate conecto Deja hago llegar La tecnología a tus manos Sino que faltaba Un elemento de Ahora que la tienes También te enseño A sacarle jugo A esa tecnología Esta segunda parte Ha sido abandonada O sea Lo que tenemos El día de hoy Casi 30 años Después del lanzamiento Comercial de internet Es que si Tenemos a gente conectada Ahora De cada 10 personas En el mundo Hay 6 personas conectadas De cual manera Ya la mitad del planeta Está conectado Si lo ponemos así Sin embargo Nadie nos enseñó A bien usar Esa plataforma La fuimos aprendiendo Y quien ganó ahora En el uso Es el entretenimiento Lo cual No podemos decir Que está mal No podemos decir Que es un error completo Funciona Respecto a la plataforma Pero ahora Que estamos abriéndonos A nueva tecnología Que va a potenciar Todo lo que veníamos El elemento No solo de accesibilidad Juega Sino también ahora El elemento De enseñarte Una correcta O buena cultura digital Y bueno Hay otras tantas Ya tendrán ustedes Tiempo de revisarlo Está La humanidad del futuro Están avances En salud y nutrición Pero si te parece bien Yo ahora sí Quiero ir cayendo ya En estas oportunidades Que es lo más rico Del reporte Creo que vamos A la de color azul Que la de color azul Tú lograste fragmentar ¿Qué significaba? Bueno No lo logré Sino que acá está marcado Significa azul Es igual a Todos los avances O las oportunidades Que hay alrededor De la salud Escoge una Que te haya llamado Totalmente la atención Son 12 En esa categoría Híjole Está muy difícil Porque muchas me llaman Pero voy a decir La más Hay una que sí más Porque me da Mucha esperanza Y es el tema De la impresión De órganos ¿Por qué? Pues porque Como ustedes saben Y si no Ya se enteran ahora El tema Del trasplante De órganos Es todo un tema Muy complicado Y muy difícil ¿Por qué? Porque no hay Suficientes personas Que estén dispuestas A donar Y porque las personas Que están dispuestas A donar No siempre son compatibles Es decir No es como que Ay acá te doy mi órgano Toma ya está No es todo un tema Muy difícil Y muy complicado Y sobre todo En lugares donde No hay acceso O no hay un buen acceso A la salud pública Pues se vuelve todavía Más difícil Y para mí Aquí Sí quisiera Yo pecar Un poco de optimista Porque sí creo Que todo esto Que estamos viendo Los avances en IA Los avances en materiales Colisiona en este punto Donde decir Ok Ya tenemos nuevos materiales Ya entendimos más De nuestros organismos Ya sabemos más Cómo funciona ¿Por qué no Imprimimos órganos Para poder salvar La vida de tantas personas O darles a las personas No solo más tiempo de vida Sino una vida más digna Calidad de vida ¿No? Yo me quedo con Una Que sí Me queda igual que tú Que es como Todo lo demás funciona Por ahí una que a mí Me mueve más Que es Clothes that care Que es ropa que importa Déjame Déjame Me meto ahí No solamente Estoy hablando De una nueva etapa En la manera Como diseñamos Esta ropa que usamos O la manera Con la cual es creada Y con las fibras De nueva categoría Nueva generación Que ya no contaminan Sino que también La ropa Y si lo ponemos En la línea del tiempo De la vejez Fer Tú y yo Vamos a En los siguientes 30 años En 30 años Vamos a ser ancianos ¿No? Es un hecho Cuando lleguemos a ese punto Todos los males De personas Por ejemplo Que tienen problemas En sus músculos Porque comienzan Porque comienzan a fallar Ahora con este Desarrollo De exoesqueletos Que hoy siguen siendo Como brazos robóticos Que te pones Van a empezar a evolucionar A tener ropa Es decir A veces Ya no vas a tener Que utilizar un exoesqueleto Para ponerte de pie Porque te costaba trabajo Ahora te vas a poner Tus pantalones Y estos pantalones Tecnológicamente hablando Te van a ayudar A caminar bien Y ese salto Entre ropa Pero software Pero hardware Va a ser un salto Importante En el tipo de ropa Que vamos a estar utilizando En el futuro O sea Yo me imagino Imagínate Si tú tuvieras A tu familia No sé A mi papá Poder hoy Decirle Vamos a jugar Un partido de fútbol Y que él ciertamente A su edad Que ya tiene arriba de 70 Y ya no puede jugar fútbol Porque se lastima los pies Ahora con esta evolución De ropa Diga Claro Me voy a poner Mis pantalones de jugar Y se pongan Sus pantalones de jugar Y eso le ayude A todo el tema óseo Y el tema muscular Para poder simular A alguien que tenía Una edad de 30 años O sea Ese tipo de evolución De ropa Va a ser fascinante Sí Y recuerden Digo Ahorita estás hablando Como si fuera a ser ya Y entiendo que lo haces Porque hay esperanza en eso Pero recuerden Que estas siguen siendo Posibilidades ¿No? O sea No es que ahorita Ya exista esta ropa Pero Lo que está diciendo El reporte es A ver Si juntamos Hoy toda la tecnología Que tenemos a disposición Sí podríamos ser capaces De desarrollar esto Eso es lo que me emociona Porque De repente dedicamos Tanto tiempo De oh no Va a pasar esto Para mal Para mal Para mal Y esto es tendencial Y no creo que la humanidad Tenga conciencia Pero en paralelo Quienes vemos las oportunidades Podemos comenzar A futurear Sobre estos escenarios De oh yo sigo en escenario De no ocurra esto Como tú lo mencionaste En la impresión de órganos Es como Va a llegar a un punto Y me encantaría que llegara Donde ya los humanos No se mueran Por falta de un órgano Exacto Y eso va a ser increíble Ahora eso también Conlleva una responsabilidad Hoy por ejemplo Tomas demasiado alcohol Se te va a reventar Un órgano interno No es como Claro No es como que digas Ay bueno Como ya hay impresión De órganos Ya voy a tomar Todo el alcohol Que se pueda Exacto Y eso me lleva Un poco al mundo Que jugamos en el videojuego Porque también cuando jugamos Te acuerdas de Cyberpunk 2044 Si no me equivoco Había estos Órganos ya tecnológicos Entonces El poshumanismo Donde había Era un cyborg Al final había temas Meca ya en tu cuerpo Que si bien no eran Órganos Orga Eran órganos Meca Y eso también es una Discusión que seguramente Va a conllevar Esta tecnología Que lo estamos viendo Para bien Ahora vamos al otro Colorcito Que es el color verde Y ahí significa Todo lo que tiene que ver Con la restauración De la naturaleza Y fíjate que Este concepto Me gustó muchísimo O sea Ahí está Este concepto De mother nature O madre naturaleza Y acá lo ponen Como mother city A mí también me enamoró Y me encantó O sea Me encantaría pensar A la ciudad Como esta madre Así como Hemos pensado Algunas veces Que la tierra Es la madre O sea Me gustaría pensar En las ciudades Como madres Porque ¿Qué es la madre? ¿No? La madre es alguien Que cuida Es alguien que provee Es alguien que guía Es alguien que Te ayuda O sea Al final del día Usar este arquetipo Haría que Las ciudades Se transformaran En una cosa Totalmente distinta A la que hoy es Y por ahí Quiero meter Sobre el último libro Que leí De Paul Preciado Que justo habla Eso es Este sistema Es en muchos Es en muchos aspectos Patriarcal Y se refiere En el otro En el otro Porque ellos mismos Están haciendo El proyecto De line Que es esta ciudad Que es una línea Y eso no es Un mother city Si tú estás pensando Arabia Que eso es un mother city Entonces estás equivocado Pero ¿Sabes qué pasa? Yo ya no puedo Señalarlos tan con el dedo Porque también Están construyendo Con base En su En su genética Cultural Si es que la expresión Me lo permite La biología Como en su cosmovisión Exacto Lo sé Lo sé Lo que yo sí veo Es que puede haber Puntos medios Si para ellos Este mother city Es este concepto lineal Y para nosotros Los occidentales Que también es debatible Quién es occidental Y quién no Es otra concepción Creo que lo interesante De la creatividad humana Que nos está invitando Este reporte Es que cada uno De nosotros Lo llevemos A la zona de mejora Donde creamos Que es posible hacerlo Y creo que El mero concepto Del mother city Me encanta Coincido contigo The line Es una antítesis Quizá La modern city Pero también Por ejemplo Es una antítesis La segunda que ponen La virtual nature Si Aunque entiendo Que en este aspecto Se refieren A Hacer como Un Compendio De todo lo que existe Porque Creo que Hay un tema O sea Primero Nos tomó Tiempo Digitalizar La información Que estamos Generando Nos tomó Tiempo De hecho Hay mucha Información Que sigue Sin digitalizar Yo sigo Teniendo Documentos Cosas Que no he Digitalizado Y ahí están Y hay mucha Información Que quizá Desconocemos Que está No digitalizado Pero creo Que esto Se refiere Más A la parte De De hacer Como un Compendio Un resguardo De todo lo que Hemos conocido Respecto a la naturaleza Y trasladarlo Al mundo virtual Que eso no me parece Tan mala idea Porque si creo Que por ejemplo Todo este tema Del metaverso Y todo eso Si necesita Una connotación Natural O sea Yo lo que he visto A excepción De estas fotografías Que puedes ver En los Apple Vision Pro Pero fuera de eso Cuando tú te metes A cualquier Metaverso O intento de Te das cuenta Que todo es muy sintético Y creo que también Está bueno Poner en la mesa Esta parte De la naturaleza Virtual Y también sabes Qué pasa Fer Que en la discusión Por ejemplo Acabamos de estar En un foro De la ONU Donde justo Se está debatiendo El metaverso Y se va a publicar Este año Producto de muchas De estas reuniones Una propuesta De legislación Del metaverso Uno de los temas Que están En el tope máximo Son las ciudades Gemelas O las Twin Cities Que son Imagínate No lo veas A nivel ciudad Velo a nivel De la casa Donde vives Imagínate que En la casa Donde vives O el edificio Donde vives Tiene un gemelo Digital Ese gemelo Digital Vive en el metaverso Oficial de la ciudad Y lo que ocurre Es que Gracias a todo Lo que genera Hoy los datos Del edificio Podemos saber Cómo le está lleno En el suministro De agua Suministro eléctrico De los distintos servicios Que debería de garantizarte El estado Y poder anticipar Problemas O resolver inmediatamente Cosas O sea Ese Twin También existe Y lo voy a enlazar Con una cosa Entre los dos conceptos Que hablamos De Mother City Y Virtual Nature Hay un árbol Fer Que licuaron Imagínate que Cuando tú te haces Tu licuado No sé De algas O lo que sea Lo licuas Queda como una sustancia verde Como un licuado Alguien No recuerdo Un nombre De la compañía Prometo Investigarlo Para decirles Cuál es Hizo algo parecido Y dijo Miren Esto que ven aquí No es que hayamos Licuado árboles Pero Imagínate Una estación Donde tú Esperas el autobús ¿Ves esta arquitectura? Claro No son árboles licuados Exacto Pero cumplen Cumplen La función De un árbol De oxígeno Generación de oxígeno Y el consumo de CO2 Entonces también yo veo Que también la tecnología Ojo No estoy diciendo Que acabemos Con los árboles Y pongamos Esa sustancia verdosa En todos lados Pero si hay un punto medio Donde la tecnología Puede digitalizar cosas Y ayudarnos Al menos en la emergencia Más grande Que era de cambio climático Y ahí veo Esta fusión Entre también Ciudad Madre Madre naturaleza Y también este punto medio Con la naturaleza virtual De hecho En esa sección En particular Hablan sobre Biodomos virtuales Que justo podrían Desde su perspectiva Guiar estrategias De conservación Que permitan Que la sociedad Conviva De una mejor manera O de una manera Más armoniosa Con la naturaleza Y estos biodomos Si se construyen Físicamente Son muy costosos Entonces Si se construyen Virtualmente Se podría A aprender De ellos Sin necesidad De invertir La cantidad De dinero Que se necesita Para construirlo Realmente Que me encanta Que es mucho De lo que está pasando Hoy con la IA Respecto a la generación De nuevas medicinas O Proteínas Proteínas Eso me encanta Porque no necesitas Construirlo en el mundo real Lo estás simulando Con datos Y luego Con encuentras Que funciona Al 100 Lo creas En el mundo real Me fascina Vamos a la siguiente categoría Que es la categoría Rosafer La categoría Rosita Y pues ¿De qué habla la Rosa? Esta categoría Rosita Nos habla De sociedades Empoderadas Y a mí De todas las que están ahí Me gusta La que ellos Han decidido nombrar School for Wisdom Me encanta Me encanta Creo que en el FBS Fuimos muy claros En mostrar una espiral Donde todo inicia Con datos Los datos evolucionan Y conectan Y se convierte en información La información Se aplica Y genera conocimiento El conocimiento Se mejora Y llega A cada una De las etapas Posteriores Hasta llegar A sabiduría O wisdom Y creo que Dejar ya el concepto De ser una sociedad De la información Para pasar A una sociedad De la sabiduría Me encantaría muchísimo Y crear Un modelo De escuela O un sistema De escuela Que te permita Crear De poco en poco Estos saltos Hasta llegar A esa sabiduría Creo que es justo Lo que estamos necesitando Como humanidad Ellos mencionan Que así como tú Lo estabas ejemplificando Que hoy en día La educación Funciona Con base En el conocimiento Es decir La transmisión De datos De información Y de al final Intentar conocer algo Pues ellos dicen Que la educación Basada en sabiduría Integra Consideraciones éticas Los valores De todos Los stakeholders Las emociones Los insights Y sobre todo La capacidad De agradecer Y de Permitirse Transmitir El conocimiento Pero ya no Desde esta perspectiva De usar Y tirar Como lo hacemos En el sistema Capital Sino más bien Como de heredar Como estos saberes Y estos Conoceres Que vas dejando Huella Como de generación Implica también Conciencia ¿No crees? Sí Totalmente Entonces me gusta Me gustaría A mí también Ver este nuevo Framework O este nuevo Marco Encerrando la educación En donde ya no No solo es El conocimiento Lo que importa Sino más bien Aspirar A los siguientes Eslabones De este lugar Que sería La sabiduría Me encanta Y yo solo pongo Y resalto En esta categoría Una más Que es el progreso No convencional Creo que tú y yo El concepto Progress Que es Muchísimo más Profundo Que solo riqueza Por ejemplo Nos está Nos está invitando Esto es un Un reto Esto es como Una provocación A explorar Algo Algo por encima De solo la riqueza ¿No? Creo que Hace falta Como redefinir Conceptos Que nos guíen En los caminos Por explorar Y creo que Este progreso No convencional Es fascinante Como concepto Para explorar Sí Para empezar Que entendemos Como crecimiento Como progreso Y no necesariamente Es así ¿No? Entonces sí Totalmente Estos Provocaciones Que podrían generar Algo nuevo Ahora Vamos a Las de color naranja Que es la penúltima Categoría Estas de color naranja Son sistemas Optimizados Eso significan Híjole Aquí todos Me encantan Pero Si tuviera que elegir Una Híjole Es que sí está difícil Yo escojo Ya sé cuál Ya sé cuál Ya lo tengo Va Y es la de Sociologist In chief Que es como Claro O sea Ya no debería Ser un CEO Creo que Ya estamos Llegando a ese punto Donde se requiere Ya le dimos Mucha compensación A la tecnología Y sé que mucho Trabajo todavía Por hacer En términos De inclusión En las carreras STEM Pero también Nos estamos dando cuenta Que si inclinamos Toda la balanza Hacia la tecnología No nos puede ir Muy bien Y esta parte Que es un contrapeso De un sociólogo En jefe Para mí No es necesariamente Que seas un sociólogo De formación Que tengas tu título Sino Que comencemos A darle la importancia Que tienen Todas las disciplinas Y ciencias sociales A todo lo que hacemos Porque al final del día Se trata de personas Sí 100% Aquí tengo un conflicto Intelectual En dos Que me parecen Brutales Yo te explico por qué La primera son Embajadores de escenarios Me encanta Me vuelvo loco Quiero O sea Imagínate Fer Que tú y yo Tenemos un proyecto Como sociedad Para 2080 Y desde ahorita Creamos un comité Que cuide Guíe Y esté al tanto De que lleguemos A ese escenario Y no en el camino Nos perdamos Y ese embajador De un escenario Que no lo vas a vivir Pero que desde ahorita Estás preservando Y cuidando Es algo que la humanidad No ha tenido jamás Ese concepto De embajador de escenario Me fascina Me vuelve loco Sí Y yo creo que Ahí como en todo Habría un riesgo De establecer Realmente bien Ese escenario Es decir Que en la construcción De ese escenario Participen todos Y todas Y que no se vuelva Solo la visión De uno Y que diga Ah mi escenario Es conquistar el mundo Pues es como No Yo lo veo más Como un escenario Flexible Que inclusive En el camino Va incorporando Conocimiento Que no se alcanzaba A ver Claro Porque no es lo mismo Hacer un plan ahorita Y que la sociedad actual Es de cierta manera A lo que va a ocurrir En 30 años Donde seguramente Los valores Las creencias Los principios Van a ser diferentes Exacto Por ejemplo En el proyecto De The Line Que está creado Para 50 años Si en el camino Se dan cuenta De que si estaban En un error Porque no era una línea Era un círculo Porque eso hablaba Mucho más De lo que podían Cuidar Y circular Quizá en el camino Hay una corrección De visión Que les permita Llegar a un escenario Que ellos mismos No habían mejorado Pero que en el camino Ocurrieron Estos datos adicionales Que fueron enriqueciendo De esa versión Hoy se pierde Hoy todos esos escenarios Se pierden Y vivimos en una sociedad Reactiva En lugar de tener Un embajador De escenario Me parece una idea Fascinante Pero algo no he llevado Tan a futuro Si es en el presente Y eso tú me vas a dar La razón Cuando estuvimos En esta gira europea Y tú te aventaste Solita de mochilera Con los mochileros Y yo también Ese años atrás Hice eso Cuando llegas A las ciudades europeas Y te das cuenta Que todavía Están preservadas Las ruinas De pedazos De su historia Como un recordatorio De lo que no deberían olvidar Hay algo que se llama Paredes que hablan Walls.talk Y estas Paredes que hablan Fer Es un constante Recordatorio Y no olvidar Los aprendizajes Que igual han sido Dolorosos Y que olvidamos De generación En generación Y que pareciera Que estamos repitiendo El loop Cometiendo el mismo error Y aquí ya no te permitiría hacerlo Pero sabes una cosa Yo creo que estas paredes O este concepto Debe evolucionar Porque A ver Entiendo que Si cayó una bomba En ese lugar Es muy evidente Hay un agujero Hay algo de ruido Hay No Es físico Es tangible Pero ¿Qué pasa Con los errores digitales? O sea ¿Qué pasa Con todo este tema De la pederastia Que debería ser un error Que no debemos olvidar Para las siguientes tecnologías Lo analogizas ¿Cómo tangibilizas? Ajá ¿Cómo? Por ejemplo Yo puedo crear Por ejemplo Voy a poner una idea Aquí en la Ciudad de México Hay un pedacito De un lugar Que nadie visita Que es Todos los caídos Los muertos De De conflictos sociales Que no han tenido voz Pero nadie visita Y con Worldstone Talk Al momento que lo analogizas Es decir Creaste un monumento Para Creas esta protección De escenarios Para que no se nos olvide Cada vez que estemos Enfrente de ella Y dado que va a ser Un mundo Donde igual La realidad aumentada Ya va a ser tan natural Como contestar Una llamada O mandar un whatsapp Vas a estar reviviendo Sin olvidarlo ¿No? Creo que me parece Importante Inclusive El nombre de la calle Donde estás parado Es como Oye estoy en Pasteur Y Newton ¿Qué significa? Hay gente que no tiene ni idea Solo es una calle Y dices No puede ser ¿Cómo olvidamos Estos dos humanos Del pasado Que sin ellos No tendríamos La configuración Del mundo actual De repente Somos estos seres humanos Que ignoramos eso Creo que Ya no podemos Darnos el lujo Ante la capacidad De cómputo y dato Que va a haber De olvidar O de no entender ¿Qué es eso? Claro Bueno pues Vamos a las últimas Que son las de Color moradito Que son Como transformacionales Así las han Etiquetado En este reporte Y creo que Habla mucho La mayoría De tecnología ¿No? Como de Por ejemplo Del grafeno De los plásticos verdes De Redes neuronales Pero En lugar de clavarme en eso Que ya se ha hablado mucho Quisiera hablar De otra cosa Que igual No se habla tanto Y a mí me entusiasma Y es The good economy Sí ¿Qué significa The good economy? ¿No? Desde esta perspectiva ¿Qué sería la buena economía? ¿Qué sería una nueva economía? Para empezar Y de acuerdo a su perspectiva Nos dice que Pues La economía Del conocimiento Es un sistema Que a su vez Replica al sistema capital Y que produce Consume Y buy ¿No? Eso implica personas Implica como que Todo a su paso Lo 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 come Y lo expulsa Entonces Ellos Ven esta oportunidad De Ok ¿Por qué ¿Por qué No nos Preocupamos Más O hacemos Un énfasis Más En la colaboración Humano-Máquina Para que las personas Se sientan Empoderadas Y puedan Realmente Gastar O usar Su tiempo libre En otras cosas Que les nutran Que les Enriquezcan Y que les Hagan Sentirse Mejor Y más Plenos A mí Me parece Muy Romántico Porque Pues creo Que Al final Del día Esa sigue Siendo la Promesa Sin cumplir De la Tecnología Desde que Comenzamos Exacto Desde que Comenzamos A vivir Esta Revolución En todos Los aspectos No solo Industrial Sino La revolución Tecnológica Pues hemos Hecho Esta promesa ¿No? Donde Ay no Es que va A haber Más Trabajos Y quizás Si ha habido Pero ya Cuando nos Metemos Con una Lupa Analizar Y lo decíamos En el FBS Si hay Más Trabajo Pero Más Trabajos De mierda O sea Honestamente ¿No? Y eso No necesariamente Significa Que No es No es Como una Correlación Directa De Hay Más Trabajo Pues sí Pero ¿Qué clase De trabajo? Un trabajo Que te deja Insatisfecho Un trabajo Que te explota Un trabajo No necesariamente Quiere decir Que si Hay más Trabajo Hay más Progreso Hay más Felicidad O más Bienestar Entonces creo Que a mí Esto me sigue Entusiasmando Porque yo Sí creo Que seguimos Teniendo la Oportunidad De hacer Énfasis En la Creatividad En la Experimentación En todas Las dinámicas Que son Meramente Del ser Humano Pensar Tener tiempo Libre Hacer lo Que quieras Para mí Lo he dicho Abiertamente Y lo voy a Seguir diciendo Para mí El futuro Del trabajo Es el futuro Sin trabajo O sea No deberíamos Trabajar Trabajar Debería ser Algo que Haces Realmente Realmente Por gusto Y no la historia Que te cuentas Porque tienes Que trabajar A fuerza Sí Porque realmente El modelo De trabajo Hoy Es esclavitud Productiva Sí Totalmente Me gusta el modelo Me gusta The Good Economy Yo me quedo con uno Que no es tan relevante Como The Good Economy Como me encantaría Que fuera todo lo demás Sino que Hay algo inspirado Así como Está el tema De impresión De órganos Que está inspirado Muy también Por la inteligencia Artificial Y los materiales Sí Aquí Este es idéntico Solo que Lo pone En un concepto De ver Es sentir Y esta es una parte Que me quiero Conceptualmente Quedar Algo que vimos En el FBS Con total claridad Es que A pesar de que Somos humanos Con potencial racional El primer driver Es emocional El humano Es un ser Emocional Y A pesar de la emoción O sea A pesar de haber tenido Una explosión emocional Si en una segunda capa Entra la parte racional Y viene en todo Desde las cosas que comes O las cosas que usas Los zapatos que compras En verdad Todo La primera capa Es una capa emocional Con la llegada De todo este Salto Que estamos viendo En el presente Sobre este Este cómputo Que Apple Ha bautizado Bajo su propio branding Pero en realidad Estamos hablando De realidades aumentadas Realidades mixtas Realidades virtuales Todas colapsando Al mismo tiempo Además de la realidad Real Si Este órgano De entrada De datos Llamado ojos Si el ver Es uno de los drivers Más importantes Del sentir Tú al ver cosas Te provocan emociones Creo que Lo que ellos Están proponiendo Es que la siguiente capa Va a ser indudable Indudablemente visual O sea Veníamos de la Evolucionando De los libros La radio Luego la televisión El cine Y ahora estamos En esta fase Absolutamente Audiovisual Y creo que Si no comenzamos A tomar en serio La salud Respecto al humano Y sus emociones Con base En los contenidos O contextos audiovisuales Donde se está relacionando Podríamos perdernos O En este caso Llevarnos a un estado Totalmente distinto Una manera Mucho más creativa De entregar contenido Más eficiente En donde estemos cuidando Nuestra salud emocional Entonces creo que Ese tema de las emociones Provocadas por la explosión visual Es algo que Si Es un hecho Va a pasar Y necesitamos tener Una mano fuerte ahí Si porque Por ejemplo Lo que está pasando ahorita Es que mucha gente Devolvió Lo comentamos Sus Apple Vision Pro Porque pues obviamente Se sometió A No las horas recomendadas Que también Eso es un punto ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro límite? Va a ir amplificándose No lo sabemos Pero Se sometió Mucho Y entonces Tenía vértigo Dolor de ojos Hubo una persona Que vi Que le sangró El ojo Eso sí me pareció Como de ¿Qué está pasando? Sí, qué locura Este O sea Como Claro Ofer El concepto De que tú vas Con tus Apple Vision Pro Caminando por la calle Pero no es como No es como que tengas Unos lentes No es como Todos juntos Todos juntos A la de tres Ya estamos en el futuro ¿No? Nunca pasa así Y por otro lado Insisto Da por hecho Que todas estas Tendencias Ya Ya están implementadas Entiendo Porque deben tener Un ancla Y un punto de partida Hacia donde Ver las oportunidades Pero creo que también Podría ser una oportunidad El no dar por hecho Que todo esto va a pasar Sí Que eso me O sea Entiendo la crítica De que da por hecho Pero también Es fresco Respecto a que Ya no solamente Estamos volteando A ver al mundo De Silicon Valley Que lo que piensa Que va a ser el futuro Y de repente Traes este Punto intermedio Del otro lado del planeta En donde están poniendo Algo donde Ok Si se considera algo Del ritmo tecnológico Que podría haber Lo están haciendo Desde la postura De que ellos Sí tienen el dinero Para poder construirlo Y explorarlo A tal grado De que se dan el lujo De publicar este documento Que para otro país Sería imposible Tan solo pensarlo O dedicarle fondos ¿No? Y ellos sí pueden Entonces creo que Como todo A lo largo De la historia De la humanidad Siempre la historia De los ganadores Son la historia Que terminamos consumiendo No sabemos Si esta visión Va a ser la que va a ganar Pero al menos Es un dato más Que podemos contrastar Y llevarlo a la localidad Donde estamos Cada uno de nosotros Conectados En este podcast Sí Porque al final del día Me parece Muy bueno Que le pongan Este nombre De global Porque pues Están viéndolo A nivel global Y la carta Del editor Inicia justo Como apuntando Hacia que La rueda De lo que llamamos Progreso Está girando Está girando Muy rápido Y posiblemente Eso nos lleve A estos lugares O al cumplimiento De estas Tecnologías Etcétera Y como Y como dices tú O sea Es una mirada Fresca No sé Qué tan fresca Habría que verlo Pero sí Es una mirada Distinta Al entendimiento De lo que podría Convertirse El futuro Y para mí O sea Ya a mí Como mexicana Que estoy aquí Sentada En un lugar En Querétaro Lo que me Queda con este Reporte Es decir Claro Las cosas Que me hacen Sentido Que creo Que podrían Ser benéficas Para la mayoría Desde mi Perspectiva Individual Por supuesto Pues puedo Decir Claro Qué significa The good economy Y de eso Puedo empezar A implementar Algo ahora Porque ojo Todas estas oportunidades No es de apps Para cuando el futuro Llegue O para cuando El futuro Me alcance O para cuando Eso llegue A pasar En mi país Es Cómo puedo Empujar Desde dónde Estoy Desde este Presente Todo esto O no O no lo quiero Empujar Al contrario Lo quiero frenar Ok Cada quien Tendrá su Perspectiva Que eso es Al final del día Lo que intentan Hacer estos reportes O al menos Desde mi Perspectiva Lo que deberían Perseguir No es el Establecimiento De una narrativa Sino el aporte O la suma De una nueva mirada Para que las personas Podamos desde Nuestra propia Singularidad Tomar decisiones Al respecto Estás conectado A Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Felipe para cerrar Esta edición De Creative Talks Podcast Yo no Yo no quería Dejar de tocar Un tema Que sé que vas A tener reacciones Al respecto Yo Desde que supe Que Apple Estaba entrando En el diseño O al menos En el proyecto De un coche Hace más de 10 años Pues me emocioné Inclusive Aquí en Black School Comenzamos a crear Algunos talleres Que en términos Creativos Te ayudaban A agarrar señales Y diseñar Tu propio Apple Car Pues sucedió Durante el FBS Que Apple De manera Definitiva Ha cerrado El proyecto Que estaba diseñando O el equipo Que estaba diseñando El Apple Car Ya no existe más Y fue llevado A inteligencia artificial Y aquí es donde Yo te dije Te lo dije Si tú lo dijiste En su momento Que esto nunca iba a pasar Y yo Te mandaba al diablo No wey Porque intentaron Comprar Tesla Intentaron comprar McLaren Y aquí O sea Es que Este es un momento Este es un momento Que estoy disfrutando mucho Porque De todas las promesas Que tú has hecho Están documentadas Y grabadas Si, si, si Esta es una de ellas Esta se derrumbó Esta se Ya, ok El proyecto El proyecto Se derrumbó El proyecto Titán De Apple Ha fracasado Y Que eso me encanta Porque a ver Ojo No solamente es para Regocijarme en tu dolor Sino también para Entender que Eso es la tecnología John O sea La mayoría de las veces Que Que Una compañía Necea tanto en algo Es mala señal Para mí O sea Cuando a alguien Ya le empieza a ser Demasiado difícil Mantener un proyecto Para mí Es una señal De Oye Esto no está O sea Te está desviando De tu negocio Porque realmente No te dedicas a esto O sea Si te dedicas a la tecnología Y al diseño de dispositivos Pero no este tipo De dispositivos O sea Para mí había como Muchas señales Y también entiendo Que Estos son señales Para otras tecnologías Por eso hay proyectos Como el PIN Que hicieron De inteligencia artificial Que digo Esto no va a ir Para ningún lado Porque son estas señales Donde siento Que está forzado Y donde La propia compañía Se forza Se forzan Siempre me Cuesta trabajo Conjugar ese verbo Pero bueno Le cuesta mucho trabajo Mantener eso ¿No? Y también es un ejemplo De O sea Si evidentemente Me siento traicionado Por Apple Porque yo si esperaba Apple ni te topa No te preocupes Lo sé Como usuario Me refiero a Ese proyecto No va a llegar jamás ¿No? O sea Tú si te veías Manejando un Apple Definitivamente Ya Definitivamente Y Creo que A ver El mundo donde está parado El día de hoy Es este Es Si Los automóviles Modificaron el aspecto De las ciudades Desde que Ford Logró La línea Industrial Para hacerlo Más de 80 años después ¿No? De ese momento Icónico Disruptivo Con una compañía Tecnológica Y si has visto Los últimos 10 años El auto se ha convertido En un Super gadget Ya no es una pieza De ingeniería sola Ahora es una Pieza de cómputo Con ruedas Y eso le daba Mucho sentido A lo que una compañía De tecnología Como Apple Podía crear Es como Ah En el terreno De las computadoras Yo sé hacer computadoras Pero en el terreno Todavía De construir Con ingeniería El auto Es donde fallaron Nunca pudieron Desarrollarlo Pese a que Estuvieron las mentes Más importantes De Apple Trabajando en el proyecto Pese al posible Acuerdo de Mercedes Benz y Ford Que estaban dentro Del proyecto Pese a la posible Compra de McLaren Estuvieron en un punto De comprarlo Pues el mundo Evolucionó Y llegó Tesla A poner un golpe En la mesa Con su proyecto Y ahora Las compañías Chinas Que ya Desbancaron A Tesla Están dando Un golpe En la mesa Y esa velocidad Desconcentraba A Apple De su core Principal Yo si lo veo Ya como un movimiento Que es inteligente Dar un paso atrás Y aún sabiendo Que su proyecto De todas las computadoras O proyectos Que ha lanzado Apple El saber Que el Vision Pro No le fue bien O sea Hoy La foto De los primeros meses Desde su lanzamiento Es Ha sido De los peores lanzamientos En la historia De Apple Desde que Jobs Estaba vivo O sea Es duro No podían darse el lujo De ahora Volver y meter Otros 3 mil millones De dólares En un proyecto En el que todavía No sabían Si iban a llegar A un término Siquiera competitivo Contra lo que estaba Logrando China Entonces Se entiende Creo que la industria Va a ser distinta A partir de esta conclusión Y creo que Apple Se va a concentrar más A desarrollar Eso sí Un sistema operativo Que termine adquiriendo Un Mercedes Benz O cualquier otra compañía Que ahí es donde está El negocito Ahí es donde está El dinero Porque Como ustedes saben Y si no También se van a enterar hoy Cada martes Yo publico En mis redes sociales Principalmente en LinkedIn El rastreo Análisis que hago De las patentes Cosa que es aburridísima Para muchas personas Porque meterse Al registro de patentes De Estados Unidos Es el peor sitio web De la historia Pero es muy interesante Porque ahí es donde Están los atisbos Del futuro Y partiendo de esto Que estás diciendo John Cuando en cuanto Cerraron el proyecto Abrieron O subieron Al registro Una solicitud De patente Que se llama Vehículo inteligente De todo Es decir Justo es un sistema No operativo Sino un sistema De conexión En donde Lo que ellos quieren Es que los vehículos Se interconecten De forma preventiva Con otros vehículos Antes de ingresar A ciertas áreas Que se consideran De alto riesgo Peligrosas Entonces imagínate Que vamos a entrar A una zona Y lo digo abiertamente Porque nuestro país Tristemente así está Vas a entrar A una carretera Que sabes Que está siendo Pues muy difícil De transitar Por el tema Por el tema Del riesgo Del peligro Entonces La idea De Apple Es que todos Los autos Que van a entrar A esa zona Se interconecten De tal manera Que si algo pasa Todos se conviertan Como en un sistema De alerta Y eso me parece Muy bueno Al final del día Lo que está intentando Apple Es ya no vamos a hacer Hardware En términos Del vehículo Pero vamos a hacer Software Que permita Pues mitigar riesgos En este caso Para emergencias U otro tipo De funcionalidades Que seguramente Van a registrar Después Me parece muy inteligente Muy sensato Está bien No nos den Fan service A los que veníamos Con el proyecto Pero voy a poner En la mesa Otra tendencia Que fue quizá Una de las razones Por las cuales También decidieron Darse un paso Para atrás Y tiene que ver Con envidia Ya todo el mundo Sabe la capitalización O más bien El valor Que tiene hoy Envidia Que ustedes saben Que todo esto Es especulativo Que da envidia De hecho Se creó La compañía Con ese nombre Para justamente Provocar eso Ese fue el origen Cuando estaba Participando En el mundo Del gamer De los gamers Y las computadoras Para jugar Pues bueno Uno de los rivales Que está Como sentado En la banca Y que alguna vez Fue el rey De todos esos procesadores Fue Intel Que lo último Que hizo con Apple Fue las últimas versiones Antes de que Apple Decidiera crear Sus propios chips Me detengo En ese tema Los chips Fernanda Rocha La carrera tecnológica En este momento No se llama IA Se llaman chips Es decir El poder de cómputo Que permite Que una IA O cualquier cosa Que le montes Pueda correr Y funcionar Si de hecho Que bueno Que lo mencionas Porque aquí Sumo otra tendencia Que preguntaban Cuando van a salir Los teléfonos Con IA Y una de las cosas Que los ingenieros Están diciendo Es que El chip actual No soporta Se quemaría Exacto No hay el nivel No hay el nivel De procesamiento ¿Dónde crees Que Apple Acaba de decir Bueno Necesitamos dinero No nos fue bien Con los Vision Pro ¿De dónde sacamos dinero? De la cancelación Del proyecto Del coche Para dedicarlo Ajá Porque ellos Hacen sus chips Y entonces Intel Advirtió De un nuevo Juego En el mundo De las computadoras De uso Casero O de performance Personal Así como Existió La era del Personal Computer Que dio origen Al Mobile Computer Con los teléfonos móviles O los Smartphones Ahora estamos llegando A la era del AI Computer Claro Y eso Marca un juego O sea Como nombre Como tag name A lo que exactamente Está Apple Hoy apostando Y apostando A esa tendencia Con fuerza Es como Ok Soy bueno en las computadoras ¿Verdad? Pésimo en los coches Ok Paloma Pues ahora vamos a potenciar Este AI Computer Y ese Esa era En donde la computadora Fer Y esto me recuerda mucho Al video que siempre mostramos De Westworld Cuando llega la chica A sentarse Y ya la computadora Literal Es un vidrio Al que conversas Con el que conversas Ese AI Computer Es Es posible Que ahora Hayan puesto Por eso el departamento De AI Dentro de Apple Agarró a todo el equipo Que tenía del auto Y se lo llevó No Tristemente no lo agarraron Fíjate A los dos mil empleados Que estaban en el proyecto A la mayoría Los despidieron Ok Estoy de acuerdo Lo dije mal A las mentes Que llevaban el proyecto Se quedaron en Apple Para desarrollar el proyecto O Tratar de explorar Este siguiente salto Donde es un AI Computer Y donde Ojo Los chips Y hay mucho De los temas Desarrollándose Ya ni siquiera Van a ser Con la física Con la cual Estamos hoy Este El cómputo cuántico Exactamente Ahí entra el cómputo cuántico En donde cada vez Se hace muchísimo más científico Y las personas Que están metidas En el cómputo cuántico Comienzan a tener Mucho más Control y conocimiento De las posibilidades Y para que eso Pueda conectarse Necesita Procesadores Que puedan correr A la dimensión Y a la velocidad Y a la robustez Que va a requerir Ese cómputo cuántico Entonces tenemos Estas dos generaciones Madurando al mismo tiempo El procesamiento cuántico A través de estos Nuevos procesadores Donde hoy el rey Es envidia Pero también La entrada De esta nueva generación De AI Computing Donde Ojo Al decir computadora Velo desde un Smartwatch Estamos hablando Sí Pero también Entendamos que En este momento El cómputo cuántico No es como que Ya te compras Una computadora cuántica No El cómputo Hablando Como la disciplina Que abraza Todo el procesamiento Esa nueva era Que va a explorar Y le va a dar robustez A esa inteligencia artificial O a esos mundos virtuales Conectados Llamados metaversos Etcétera Y luego Defragmentándose En lo que tú mencionabas Pequeños dispositivos Exacto Donde vas a poder Tener un nivel De procesamiento Distinto al que hoy conocemos Entonces ahora sí Tiene sentido Que todo lo que hace Veinte años Veníamos especulando Filosóficamente Sobre el internet De las cosas Puede encontrar Su momentum De conectar El refrigerador Y ahora sí Puedas decir Este Tú no sabes Qué es el internet No sabes Qué es Estamos Sí Para los que son mexicanos Y saben un poco De política Sabrán reconocer De ese momento En el que En vivo En la televisión En un debate Una mujer Debatió con otra Diciéndole O al menos Burlándose De que la otra No sabía Qué era interno Pero bueno Eso está pasando Ahora Entonces creo que El movimiento de Apple No solamente se debe De quedar en el highlight De ya no va a haber auto Sino las fuerzas Que están moviendo La industria De por qué Apple Dio un paso para atrás Son estas tendencias Que venimos platicándoles Y que sin duda Ponen foco En el camino tecnológico De una compañía Tan trascendental Como Apple Que está En el top 2 De las compañías Más importantes del mundo Y también A mí la lección Que me deja Es Si algo ya está Y de verdad Lo aplico en mi vida O trato de aplicarlo Cuando algo ya está Costando más Del trabajo Que debería No estoy diciendo Que todo debe llegar fácil Y que no hay que hacer esfuerzo O sea Digo Cada quien tendrá Su cultura del esfuerzo En otros niveles ¿No? Pero Cuando un proyecto Ya te está demandando Más De lo que realmente Estaba originalmente asignado Creo que eso es un red flag Y eso es algo Que Apple Debe haber entendido Desde hace muchos años O sea A veces creo que Neciamos Con los proyectos Con la idea Con el sueño De decir Es que Ya lo vi realizado Y está padrísimo eso Pero creo que también Esto es un ejemplo De saber Cuando retirarse de eso Y de decir No lo vamos a lograr Hay prioridades Y también Me deja ver Que ahorita Las compañías No se están dando El lujo De dejar Estos proyectos abiertos Porque también Se está Un poco Contrayendo La economía ¿No? Viene un golpe De efecto De economía De vuelta Sí Como un latigazo Viene el golpe De regreso Entonces también Creo que es una señal De aprendizaje De decir Ahorita Si te está pasando Lo de Apple O sea Si tú ahorita Estás viviendo Una situación O tienes un proyecto Que ya llevas años Intentando que jale Y no ha jalado Posiblemente Es el momento De que digas Güey Hasta aquí Hasta aquí Y foco En lo que soy bueno Y entonces ahora La pregunta En eso En lo que soy muy bueno ¿Qué es lo que sigue? Y con esto Llegamos Al fin De Creative Talks En la edición Free En la edición Gratuita Gracias por Si no quieres Quedarte hasta aquí Pues comienza Con la versión De paga Olvídate Ese FOMO Y vamos Haznos ricos Exacto Como si te hiciera rico Con un podcast Exacto Pero lo hacemos Con mucho gusto Lo saben Y qué gusto Tenerlos acá ¿Qué no vas a poder Escuchar en la versión Gratuita? Como cada edición Tenemos una serie De herramientas creativas Aplicables al mundo Profesional Si ya te has perdido Todas las ediciones Es hora de convertirte En alguien de Patreon Si no Sigue disfrutando Creative Talks Podcast Y te voy a dejar Algo que a mí A nivel personal Mi monstruo Nerdo Que vive dentro de mí Me dejó Muy satisfecho Fer Ahí te va Cuéntanos Cuéntanos Hay una plataforma Y la página es Platform.leolabs.space Diagonal Visualization Ya no lo vuelvo a repetir Porque Pon atención O regresa el audio No pasa nada Regresa 30 segundos Y lo vas a ver Lo vuelvo a hacer Platform.leolabs.space Diagonal Visualization Cuando te metas A ese lugar Vas a poder ver Todos los satélites Que están rodeando Al planeta Tierra Dale click Ahorita Cállate Cállate Métete ahorita Y dame tu primera impresión Porque tú no lo habías visto Para mí Cuando entré con él Este 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 Low Earth Orbit Estas Estas órbitas Bajas Alrededor de la Tierra Donde está prácticamente Todos los satélites Por ejemplo Todos los que lanzó Elon Musk Están en esta órbita baja Entonces puedes ver La cantidad Y el movimiento Es como un Google Maps En tiempo real De donde está pasando El satélite Y puedes hacer zoom En las zonas Donde menos satélites Hay claramente Y menor cobertura Y las que están Saturadas Entonces creo que Es una bonita Visualización gráfica De cómo está funcionando Hoy Este sistema De telecomunicaciones A veces tú te conectas A internet Y no tienes la noción O en estos días Que se ha caído No, que ya se cayó Instagram Que ya se cayó LinkedIn Que ya se cayó Todo se cae Sí, así es Y creo que esto te da Como una foto realista Del estado actual En donde el mundo Esta conexión que tenemos Que este podcast Llegue No importando Qué país Y le des play Es mucho De esta infraestructura Que hemos invisibilizado Porque no tenemos Una foto constante Del espacio Pero con esta O inclusive Los claves marítimos Los Los cables Los cables marítimos Que también permiten Mucha tecnología Pero todo está en cable Todavía Todavía Otros viajan por aire A nivel satelital Como satélites Que estás viendo Te dan una conciencia Del mundo Respecto a la tecnología Humana que ahorita Que ahorita en este instante Está corriendo Encima de tu cabeza Está increíble Me parece Una odisea Además ¿No? Como el atrevimiento Humano Y esta insensatez Que solemos tener De Está pasando todo esto Pero al mismo tiempo Seguimos buscando esto Es una locura Pues ya está Métete al sitio Y cuéntanos Qué te parece De este Y de todos los temas Que has escuchado En esta edición Del podcast Si fuiste al FBS Manifiéstate Dejanos mensajes Ponle cinco estrellas Pon todo Cinco estrellas Excelente servicio Todo Todo Lo necesitamos Damos ese amor de vuelta Porque Fer Si hay algo Que me ha hecho muy feliz De todos los proyectos Que hemos hecho Y no quiero hacer A un lado nada Ni a nadie El podcast Es este Esta válvula de oxígeno Que respiramos Así de ¿Ese fue Darth Vader? ¿O fue tu válvula de oxígeno? Fue mi válvula de oxígeno Que respiro Al menos yo A nivel personal Y que a veces Me ha sacado De las semanas Más duras ¿No? Intelectualmente O físicamente O anímicamente Porque al final Siempre hay un podcast Que tenemos que grabar Y ese saber Que compartes Este contigo O sea Tú que estás escuchando esto Saber que estás ahí Nos hace tremendamente felices Gracias Gracias por escuchar Creative Talks Debes de saber Que estamos también A unas semanas De movernos Al otro lado Del charco Perdón Vamos a estar Un tiempo Entre Barcelona Y Madrid Haciendo cosas Vamos a un evento Que yo dije Que no íbamos a ir Quizá probablemente Y regresamos Porque hay muchísimo amor Compartiéndose ahí El off de Barcelona Vamos a esta edición De 2024 Ya en la siguiente edición Del podcast Platicaremos un poco De qué va a pasar En el off 2024 Y también en la siguiente edición Y también en la siguiente edición Del podcast Vamos a platicar De algo Que Fernanda Rocha Desde que lo hemos platicado En conferencias En las clases En LFS En Borracheas Un día lo platicamos Al son de los mezcales En León, Guanajuato Despierta Un Oh Ese Ajá Moment Ese de Wow Que se puede hacer esto Que es Cómo crearte Un Cerebro Alternativo Al tuyo En términos digitales Como un doble De tu cerebro En donde no pierdes Nada de los datos Nada del conocimiento Nada de las referencias Y siempre está ahí Alimentándose para ti Y creando conexiones Es como Duplicarte Como Tener genéticamente Un otro tú Sin olvidar nada Lo cual A mí en lo personal Me salvaría De este mar De olvidar todo Y entraría en una riqueza Porque todo estaría ahí Eso es una locura En el siguiente En la siguiente edición De Crave Talks Vamos a platicar A fondo De qué herramientas Y qué estamos usando Y cómo te ha ido Una experiencia Porque tú eres Mi conejillo de indias Tú eres la primera Que vas por adelantado Y yo ya la voy a entrar Este año Para hacer mi doble De cerebro Y creo que llegó La hora de hacerlo público Y qué herramientas Estamos utilizando Me encanta Pues ya está Hasta aquí llegamos En la versión gratuita Acompáñenos A los que siguen En la versión de Patreon Y Nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro BlackBot House Presentó BlackBot House Gracias.